No prosperará el arma forjada La oscuridad no prevalecerá Porque al Dios que sirvo siempre triunfará Mi Dios no fallará Mi Dios no fallará Y voy a ver la victoria Voy a ver la victoria La batalla es tuya Señor Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria La batalla es tuya Señor Hay poder en el nombre de Cristo Cada guerra que él pelea ganará Y nunca huiré de los gigantes Sé cómo terminará Alguien declara esto iglesia Sé cómo terminará Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria La batalla es tuya Señor Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria La batalla es tuya Señor Declarado, declarado Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria La batalla es tuya Señor Todo lo que viene del enemigo Todo lo que viene del enemigo Todo lo que viene del enemigo Lo transformas para bien Lo transformas para bien Lo declaramos a una sola voz Todo lo que viene del enemigo Lo transformas para bien Lo transformas para bien Todo lo transformas para bien Todo lo que viene del enemigo Lo transformas para bien Lo transformas para bien Todo lo que viene del enemigo Todo lo que viene del enemigo Lo transformas para bien Lo transformas para bien Voy a ver la victoria La batalla es tuya Señor Vamos a ver la victoria en Cristo Jesús Ningún arma forjada contra ti prosperará Por un camino vendrán contra ti Y por si te odiar Hoy a ver la victoria Hoy a ver la victoria La batalla es tuya Levanta tus manos iglesia Y declaralo, declaralo Vamos a ver la victoria Cuérce lo que cuérce Pasa lo que pase La victoria es tuya Todo lo que hay en el Señor Lo transformas para bien Lo transformas para bien Ahora tu presencia Todo lo que viene de retenido Lo transformas para bien Lo transformas para bien Oh 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 Así peleo mis vatallas, así peleo mis vatallas, así es Así peleo mis vatallas, así peleo mis vatallas, así peleo mis vatallas, en el nombre de Jesús Así peleo en mis batallas, así es Aunque vea que soy rodeado, soy rodeado por ti Aunque vea que soy rodeado, soy rodeado por ti Jodéate de la presencia de Dios ahora Y su espíritu comienza a entrar A las casas, a los hospitales, a las naciones Así peleo en mis batallas, así peleo en mis batallas Así peleo en mis batallas Así levanta tu mano y en la de tu iglesia y canta Así peleo en mis batallas Armate de valor, diga al débil fuerte soy Así peleo en mis batallas No hay un desierto sin una puerta de salida Así peleo en mis batallas En el nombre que sobre todo nombre Al cual los montes se inclinan con reverencia Al que fue capaz de dividir la historia en dos Así peleo en mis batallas Al cual los océanos rugen con grandeza en su nombre Así peleo en mis batallas Así es, levanta tus manos Así peleo en mis batallas 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 Aunque vean que soy goleado Soy goleado por ti Aunque vean que soy goleado Hoy los brazos del Padre comienzan a golpearte Aunque vean que estoy goleado Estoy goleado por ti Aunque vean que soy goleado Así peleo en mis batallas Así peleo en mis batallas Libro de Salmos dice El Señor es mi pastor Y nada me faltará en lugares de verdes pastos Me hace descansar Junto a aguas de reposo me conduce Y restaura mi alma Y me guía por senderos De justicia Por amor a su nombre Aunque pase por el valle De sombra y de muerte No temeré mal alguno Tu vara y tu callado Me infunden aliento Tú preparas mesa Delante de mí En presencia de mis enemigos Y has ungido mi cabeza Con aceite Y mi copa está rebosando Ciertamente el bien Y la misericordia Me seguirán todos los días De mi vida Y en la casa del Señor Moraré por largos días Mi copa está rebosando Y ciertamente el bien Y la misericordia Me siguen Hoy oramos en el nombre de Jesús Para que toda arma Que sea levantado en contra De la iglesia Se disipen como el humo Que hoy día comienza A tomar tu mano Por siete caminos Vienen delante de ti Por siete caminos Suyen delante de ti Porque así peleamos Nuestras batallas En Cristo Jesús Yo creo que donde tú estés Tome la mano Del que está a tu lado O lo más cercano posible Que podamos estar Tomemos los goos Y hoy vamos a declarar Que Él pelea Nuestras batallas Diga al débil fuerte soy Diga al pobre rico soy Por lo que Dios ha hecho en mí No estamos solos Él pelea nuestras batallas Así peleamos nuestras batallas Juntos y en Cristo Así peleo mis batallas Así peleo mis batallas Así peleo mis batallas Así es declara la iglesia Así peleo mis batallas Así peleo mis batallas Así peleo mis batallas Así es Así peleo mis batallas Así peleo mis batallas Así peleo mis batallas Así es Así peleo mis batallas Declaralo, declaralo Así peleo mis batallas Fuertes en Cristo, Dios vencedor, Dios vencedor Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas Así peleo mis batallas, así es Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas Así peleo mis batallas, así es Aunque vean que estoy rodeado, aunque vean que estoy rodeado, estoy rodeado por ti Aunque vean que estoy rodeado, estoy rodeado por ti Bodeate por los brazos, Padre, que ahora la presencia de Dios comienza a entrar en los hogares La presencia de Dios comienza a rodearte Los que están en depresión, ahora reciban fuerzas La alegría del cielo Los que están con enfermedad, sean sanados Los que están en tribulación, en tormentas Reciban la paz de Cristo, en el nombre de Jesús Tu presencia de Dios comienza a llenar todo Avívalos corazón Avívalos corazón Ahí donde tú estás comienza a llamar la presencia de Dios Ahí en tu hogar con tu familia Ahí en tu hogar con tu familia Ahí donde estás comienza a llamar la presencia Tu presencia de Dios comienza a llenar todo Y todos fueron llenos de tu Espíritu Y todos fueron llenos de tu Espíritu Y fueron rodeados de tu gloria Y de pronto vino como truenos Que llenaron toda la casa en el Pentecostés Y comenzaron a hablar en nuevas lenguas Según el Espíritu le daba que hablar Yo veo mi Espíritu Como Dios ahora irrumpe las casas Y somos bautizados por el Espíritu Santo de Dios Y comenzaban a hablar en nuevas lenguas Y salían por Judea y por Samadhi a hablar del Maestro El que no hablaba lenguas ahora reciba El bautismo del Espíritu Santo Nuevas lenguas cuando Él te rodea Y ahora su presencia comienza a rodearte Ahora su presencia comienza a rodear tu hogar Ahora su presencia comienza a rodear en medio de tu vehículo En medio de tu iglesia Espíritu Santo sopla Como lo hiciste en el principio La iglesia del final debe terminar como comenzó la iglesia Llena del Espíritu Santo Somos llenos de tu Espíritu Espíritu Dios Levanta tus manos Y llama a su presencia Llama a su presencia Los que están enfermos Llamen a su presencia Los que están con enfermedades del alma Llamen a su presencia Todo lo hace nuevo Dios vencedor Todo lo hace nuevo Dios vencedor Él es Dios vencedor Dios vencedor Dios vencedor Todo lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Dios vencedor Dios vencedor Dios vencedor Todo lo haces nuevo Todo lo que estamos aquí Levanten sus manos Levanten sus manos La gloria de Dios está en este lugar Hay un fuego que recorre Hay un fuego de Dios Que entra a las casas Y los niños profetizarían Los jóvenes tendrían visión En los ancianos Hoy somos los profetas De jeans y zapatillas Que declaramos su regreso Maranata 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 Él vendrá A viva el corazón De tu pueblo A viva el corazón De los jóvenes Llénanos de ti Llénanos de ti Llénanos de ti ¡Viva el corazón! Cáles Amén. Amén.